Si te vas a ir de vacaciones y necesitas hacer la maleta, te traigo una herramienta. La responsabilidad de que no se te olvide nada en tu viaje puede ser muy estresante. Y el año pasado trajimos una solución con la aplicación de Packpoint. Les dejamos ese video en las etiquetas para que lo vayan a ver también. Pero el día de hoy les voy a presentar Packteo, que tiene algunas similitudes, pero presenta algunas otras opciones que creo que son muy interesantes y útiles. Y vamos a empezar añadiendo un viaje. En la parte inferior derecha tenemos el circulito con el símbolo de más. Vamos a añadir un nombre para el viaje y una fecha de salida y de regreso. Algo sencillo, vacaciones. El siguiente lunes y regresamos el 9. Añadir. Para añadir los elementos de nuestra maleta tenemos varias opciones. Podemos ir manualmente añadiendo cosa por cosa. Añadir. Una forma que probablemente va a ser muy lenta. Y puede que se te olviden cosas, por eso es mejor si utilizas las plantillas. Si podemos en el símbolo de más. Tenemos documentos. Aquí vamos seleccionando los que necesitemos o creemos que vamos a necesitar. Copia de documentos, efectivo, entradas, si vas a algún concierto. El mapa, seguro, tarjeta. Los tipos de ropa que podemos usar. Calzado, higiene, cosméticos. Botiquín de primeros auxilios, electrónica, comida, etc. Tenemos aquí miles de cosas a añadir una por una. Este es el catálogo completo, pero podemos ir a las plantillas más específicamente. Que están diseñadas para que tú las modifiques después. Te salva un poco de tiempo. Vamos a regresar. En la parte superior tenemos otro símbolo de más. Y aquí desde una plantilla. Añadir. En cada una de estas plantillas tenemos las opciones. Por ejemplo, relacionado al agua, alta montaña, básicos, camping, ciclismo, con niños, desierto. Y dentro de cada una tenemos los artículos. Y podemos seleccionar varias plantillas a la vez. Así que no estamos limitados, muy bien por ahí. Digamos que mis vacaciones van a ser de camping, va a ser con niños, si va a ser fuera de la ciudad, en el extranjero. Y las vamos a añadir. Y al final aquí podemos editar para que si no necesitamos alguna de estas, quitarlas de la lista. Y que no nos estorben para ya al final poder hacer nuestra maleta en paz. Y así seguramente no se te olvide nada. Y en cuanto vayas haciendo tu maleta, puedes ir seleccionando los elementos que ya tienes. Y se van a guardar hasta el fondo de cada categoría para que así no te preocupes. Y habrá notado hasta el momento que la aplicación es gratis, pero tiene anuncios. Los cuales creo que no son tan invasivos, simplemente ocupan un pedazo de la pantalla. Si quieren retirar los denuncios pueden pagar por la aplicación, pero no es necesario para usar las funciones. Y otra opción que nos ofrece la aplicación es el poder compartir esta lista. Lo cual es muy útil si vas a viajar con otras personas, para que así tus acompañantes también estén preparados. Y todos los elementos que hemos visto hasta el momento son cosas que la otra aplicación que ya habíamos presentado el año pasado también tiene. Pero aquí vienen los extras. Si vamos a regresar, arriba tenemos vacaciones, el nombre de nuestro viaje. Pero estamos en la parte de equipaje. Podemos añadir compras. Lo que hace falta para tu viaje y que lo puedas añadir aquí y lo tengas en mente en consideración. En la misma aplicación. Tenemos también todos los elementos. Aquí que me falta un paraguas porque puede que llueva. Plastilina. Las opciones están medio curiositas, pero pues ya consideración de cada quien. Vamos a guardar. Así ya puedes crear tu lista separada de las cosas que tienes que poner en la maleta, las cosas que tienes que comprar para poner en la maleta. Y por último tenemos otro apartado que es el de tareas, cosas que tienes que hacer, no necesariamente comprar. Por ejemplo, revisar que el colchón inflable que te vas a llevar sí funciona. Que no esté ponchado. Añadir. Y así vamos a la parte principal. Aquí yo tengo otro viaje que había hecho como ejemplo. Pero en vacaciones tenemos ahí los simbolitos que nos indican que tenemos una tarea por cumplir y cuatro elementos por comprar. Y estas listas las podemos también guardar como plantillas por si en un futuro tienes un viaje que es igual, ya no tengas que hacer la lista de nuevo. O puedes simplemente duplicarla. Y hay otra parte aquí de la que no estoy muy segura si funciona realmente. Tal vez no lo deban tomar 100% en consideración y es en de los kilogramos que van a llevar en su maleta. Puede que sea algo muy personal, sobre todo porque los elementos puede que no pesen lo mismo. Puede que esto sea una guía, pero no lo tomen 100% como algo eficaz. Pero por si las moscas midan de otras formas su maleta. Una diferencia que puedo notar con la otra aplicación es que en cuanto a la ropa, aquí simplemente seleccionas el tipo de ropa que estás llevando. Pero en la otra aplicación podías poner la cantidad de ropa que ibas a llevar. No solamente poner calcetines, sino cuántos calcetines ocupas como dato extra. A la izquierda tenemos algunas vistas de añadir viaje, viaje actual. Aquí podemos encontrar las plantillas, el catálogo, las categorías separados. Las categorías por ejemplo las podemos cambiar en cuanto a prioridades, esto ya es totalmente personal. Dentro del catálogo también podemos modificar cada categoría. Si van a usar la aplicación muy seguido puede que les ayude mucho el pasar un poco de tiempo organizando esto. Para que al final les quede más cómodo con lo que ustedes utilizan y lo que sí necesitan. Dentro de las plantillas también podemos hacer modificaciones. Así que todas estas alternativas de modificación es lo que hace esta aplicación mucho mejor. Para que la acomoden a sus gustos. Y esto es básicamente todo. Es una aplicación fácil, sencilla y que estoy segura que le va a ayudar a más de uno. Así que espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, sugerencias, quejas, opiniones. Si conocen aplicaciones similares o si quieren que busque algún otro tipo de aplicación que sea relacionado a viajes ya que estamos en temporada de vacaciones. Para traer la mejor solución posible para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video con algún otro tema aplicación o noticia simple. Y disfruten de sus vacaciones, si tienen, ahorita. No sé si está grabando bien, pero yo creo que sí. La Pepe, siento que está muy tatatatata. Pero ahí tú la arreglas en edición. Ok.